... Buenas noches y bienvenidos a este especial informativo. Hoy continuamos con la ronda de entrevistas a los principales responsables de las instituciones aragonesas... ...tras las elecciones del 22 de mayo, que iniciamos la semana pasada con la entrevista a José Ángel Vélez, presidente de las Cortes de Aragón. Hoy tenemos con nosotros al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, que también revalidó su cargo al frente de la Alcaldía de Tarazona por mayoría absoluta. Luis María Bea Monte, también presidente provincial del Partido Popular en Zaragoza. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Lo primero, enhorabuena, porque han sido muchos los triunfos que ha cosechado en estas elecciones. El triunfo no es de uno, el triunfo es colectivo. Por lo tanto, enhorabuena para todos aquellos que han hecho posibles estas realidades. Muy bien. Si le parece, antes de empezar la entrevista, vamos a conocer un poquito mejor cómo ha quedado conformada la Diputación Provincial de Zaragoza. Más de un centenar de representantes de la sociedad zaragozana acudieron a la ceremonia de constitución de la Diputación Provincial de Zaragoza. Los 27 diputados, 12 del Partido Popular, 11 del PSOE, 2 del PAR, 1 de Chunta Aragonesista y otro de Izquierda Unidad, juraron o prometieron su cargo. Tras ello, se procedió a la votación del nuevo presidente de la Diputación. Luis María Beamonte resultó elegido gracias al apoyo del Partido Aragonés y se celebró después la imposición de las bandas y las medallas, donde no faltaron momentos emotivos como la imposición de las mismas a Javier Lambán, presidente de la institución, los últimos 12 años. En el acto intervinieron los portavoces de los grupos, entre los que figuraba Izquierda Unida, que volvía a tener representación en la Diputación. Apostó por dar mayor papel a las comarcas frente a las diputaciones. Chunta Aragonesista también se manifestó en esta línea y anunció su colaboración al presidente en todo lo que fuera positivo para los municipios zaragozanos. San Miguel, del Partido Aragonés, dejó patente la necesidad de reformar las diputaciones, una tónica en todas las intervenciones de los portavoces. Especialmente esperada fue la intervención de Javier Lambán, quien pidió a Beamonte que mejore la institución y lidere al municipalismo zaragozano. Además, le ofreció su mano para convertir a los ayuntamientos en el tercer pilar del Estado. Concluyó el acto el presidente recién electo, Luis María Beamonte, quien aseguró que se eliminarán partidas o compromisos innecesarios porque el momento actual requiere austeridad. Finalizó reivindicando el papel de las diputaciones y de los principios de eficiencia, proximidad y diálogo que deben caracterizar a esta institución durante los próximos años. Bueno, pues está al frente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Usted conoce muy bien el funcionamiento de las diputaciones provinciales. ¿Qué líneas se va a marcar como prioritarias? La línea que vamos a marcar, evidentemente, es la de focalizar todo en el servicio al municipio. Yo lo digo y lo repito con mucha frecuencia. Yo creo en la autonomía provincial como una autonomía de apoyo al municipio y solo en función de dicho apoyo le doy justificación. Por lo tanto, alrededor de lo que acabo de manifestar va a pivotar todo el eje que tanto el Partido Aragonés como el Partido Popular van a llevar a cabo en la institución provincial. Y vamos a intentar que sea además con el mayor consenso posible, porque creo que debe ser así. Vamos a intentar rebajar la tensión política de una institución que tiene como única misión echar una mano al municipio, un territorio que tenemos tan desvetebrado y con tantos municipios. En ese sentido, en otras legislaturas, algunos alcaldes que no eran del partido que mandaban la diputación se han sentido damnificados. ¿Usted va a tratar por igual a todos los municipios, sean del color que sean? Yo así lo dije hace poco en un encuentro que tuvimos de alcaldes en motivo de Santa Isabel de Portugal en la plaza de Toros. Mi mano está atendida para todos los municipios, independientemente de colores y de partidos. También habrá que reequilibrar. No quiero con esto decir nada extraño, pero es que llevamos 12 años donde los municipios que han estado, cuyos alcaldes han sido del Partido Popular, han estado en una desventaja verdaderamente evidente frente al resto de municipios. Esto no quiere decir que reequilibrar signifique que tenga que dar todo a los alcaldes del Partido Popular y no a los demás. Esto quiere decir que hay que empezar a hacer las cosas de otra manera, entre otras cosas porque en todos los lugares viven ciudadanos que tienen problemas, que tienen necesidades, que tienen la necesidad también de buscar sus oportunidades y hay que ser más justos. La Diputación Provincial ha habido una aparente y buena convivencia. Yo lo reconozco. Eso no quiere decir que por parte del Gobierno de Aragón haya ocurrido lo mismo. Ya hubiese querido yo tener un cuarto de mitad del trato que han tenido otras ciudades intermedias en relación a la mía en cuanto a la respuesta del Gobierno de Aragón. ¿Qué más hubiera querido yo? ¿Cómo se puede hacer frente desde la Diputación Provincial de Zaragoza a la crisis, a esa merma de ingresos y ese apoyo a los municipios? Lo hemos hecho y lo hemos hecho además haciendo propuestas que a veces han sido recogidas por el propio equipo de gobierno. Lo que no puede ser que cuando falla un pilar tan básico y fundamental en la estructura de la organización territorial del Estado como es la financiación al municipio. Nosotros desde las instituciones supramunicipales o autonómicas estemos obligando a los propios ayuntamientos a tener que cofinanciar sus inversiones. En algunos de los casos inversiones necesarias, la mayoría de los casos absolutamente imprescindibles. ¿De dónde sacan los recursos para confidenciar? ¿Con el 50% de aportación o con los 30% de aportación o con los 75% de aportación? Es materialmente imposible. Desde la Diputación Provincial se acordó al final llegar a inversiones que en muchos de los casos llegan al 100% para evitar que tengamos que estar en esa situación de fractura económica en los municipios más pequeños. Pero es que también nos hemos encontrado con fondos con carácter no finalista que desde la Diputación Provincial se han transferido. Y eso ha sido posible porque había un buen remanente, pero ese remanente se ha ido minorando y ha ido bajando. Y nos encontramos en estos momentos en una realidad que es totalmente diferente. Nos encontramos con una institución que en estos momentos recibe muchísimo menos de ingresos fruto de la participación de los tributos del Estado y que además tiene un ayuntamiento que le debe mucho dinero, que es el Ayuntamiento de Zaragoza, que le lleva a la Diputación ni más ni menos que 11 millones de euros, cantidad que viene derivada de la recaudación por el recargo del Impuesto a Actividades Económicas y que data del año 2008, 2009 y 2010 y que no es dinero del Ayuntamiento de Zaragoza, sino que lo han recaudado por la Diputación Provincial para transferir a la Diputación Provincial. Por tanto, yo ya mandé una carta al alcalde Belló, como también hizo quien me precedió en el uso del cargo, Javier Lambal, hace también unos meses. Y si el Ayuntamiento de Zaragoza no nos paga, pues evidentemente iniciaremos el procedimiento correspondiente de la retención en lo que son las transferencias del Estado. ¿Y eso qué puede significar? Eso tiene que significar que el Ayuntamiento de Zaragoza le tiene que pagar a la Diputación Provincial los 11 millones de euros que no son de él, que cuando alguien se queda a vos que no es de él, tiene nombre y apellidos. Vamos a seguir hablando de la organización territorial. Se habla mucho de si realmente todas las instituciones que conviven ahora mismo en Aragón son necesarias, si hay duplicidad de asignaciones entre las distintas diputaciones provinciales, comarcas, ¿cómo ve este tema? ¿Hace falta una redistribución de las competencias? Lo que hace falta es una redefinición del papel del conjunto de las administraciones. La Diputación Provincial se tiene que dedicar a lo suyo, única y exclusivamente. Las comarcas tienen que ejercer su papel. Ya sabemos que probablemente las transferencias no pueden tener carácter finalista, pero sí que podemos exigir muchas cosas, entre otras que no se ejercen más competencias que las estrictamente que han sido delegadas. Y podemos exigir también una mayor pérdida de peso político y una mayor búsqueda de la eficiencia. Que se recupere el espíritu que había en esas mancomunidades. Yo creo que todo es posible. La Diputación Provincial no debe ser una institución de competencia de ninguna otra institución, ni de sustitución de ninguna otra institución. Tiene que ser una institución que colabore y coopere con el resto de instituciones. Y la comarca tiene su reconocimiento en nuestro estatuto de autonomía, como lo tiene la propia Diputación, su reconocimiento de su autonomía provincial, reconocida en nuestra propia Constitución. Vamos a hacerlo bien. Y hacerlo bien significa saber a qué nos tenemos que dedicar cada uno y no hacer aquello que no nos corresponde. Por eso yo decía que todas las cuestiones colaterales, que van más allá del estricto papel de la Diputación Provincial, hoy más que nunca tienen que ser suprimidas, porque ni tienen sentido ni podemos soportar toda esa estructura. Desde su discurso de investidura ha anunciado que quiere introducir cambios importantes en la Diputación Provincial, en cualquier caso que no se harían antes de 2012. ¿Nos puede dar una pista de por dónde quiere que vaya la Diputación Provincial de Zaragoza? Pues no es difícil averiguarlo. Lo que pasa es que hay una cuestión que yo entendía necesaria. La Provencia es un triunfo también en política. A veces algunos no saben medir los tiempos. Yo creo que se debe aprender a medir los tiempos. Y más a mitad de un ejercicio. Un ejercicio que en muchos de los casos tiene obligaciones reconocidas, compromisos asumidos, adjudicaciones efectuadas. Por lo tanto, será el presupuesto del 2012 quien va a marcar el camino que queremos seguir. Pero un camino que en muchos de los casos no va a venir de la propia necesidad. Hay lugares, hay espacios, hay elementos, hay estructuras, hay sociedades, hay organismos internos y externos que no nos hacen falta. Que si uno lo analiza dice, ¿para qué queremos estar coparticipando aquí? ¿Para qué queremos mantener esta estructura? ¿Es necesario el patronato de turismo? ¿Es necesario el corto espacio? ¿Es necesario las sociedades públicas en las que participamos? ¿Son necesarias esas actuaciones que llevamos a cabo en ciertos organismos externos? Pues yo lo que he pedido a todos mis compañeros del equipo de gobierno es que hagan un documento en el que nos informen de qué es lo que hay, qué es lo que se necesita, qué es lo que sobra y qué es lo que hay que reconducir. Y con ello vamos a hacer el planteamiento del presupuesto del 2012 donde se verá el próximo dibujo que queremos de la institución provincial. Pero siendo realistas, hay lo que hay. No vamos aquí a descubrir las Américas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer única y exclusivamente es reconducir la institución provincial a su papel exclusivamente y mostrar nuestra absoluta disposición con el resto de instituciones a colaborar buscando la mayor eficiencia y eficacia posible, que para eso estamos además. Por último, para terminar este bloque, ¿qué si yo le gustaría dejar en la institución, en la Diputación Provincial de Zaragoza? ¿Por qué le gustaría que se la recordara? Pues en política el triunfo cuando uno sale es la discreción. A mí, con tal de que me recuerden de una manera muy discreta, con eso me conformo, porque creo que grandes coronas, cuando uno deja la política, por lo general no se le suele a uno colgar. Por lo tanto, que se me recuerde con discreción, con eso sería suficiente. Bueno, pasamos ahora a un bloque de preguntas más vinculadas a su papel como alcalde de Tarazona. Ha revalidado ese puesto, esa alcaldía de Tarazona y además por mayoría absoluta. ¿Cómo se siente después de ese triunfo? Pues agradecido, y es que no hay más palabras que esas. Agradecido y en un momento determinado uno se siente hasta emocionado, pues porque quieras que no, aunque tenga uno la percepción de que las cosas pueden ir bien, uno no tiene la absoluta seguridad de cómo van a salir. Por lo tanto, a uno también le preocupa el resultado final y siendo sobre todo muy consciente de los tiempos tan difíciles que se han vivido y en mi propia ciudad. Por desgracia, el desempleo no solamente es algo que afecte a mi ciudad, sino al conjunto de la comunidad, al conjunto del país. Pero yo era consciente que la gestión que habíamos intentado hacer en el momento que toca y con las circunstancias que tocan, pues era una gestión que creo que merecido la pena. Bueno, después de Zaragoza Ciudad, Tarazona era la ciudad con más deuda de toda la provincia. Nos situamos en alrededor de 15.700.000 euros entre la deuda financiera y otro tipo de cargas. Cuatro años después hemos conseguido bajar la deuda en más de 3 millones de euros. Se han hecho inversiones por cerca de 24 millones frente a los 9 del mandato pasado. Y todo esto se ha hecho sin subir los impuestos a los ciudadanos. Y en los peores momentos. Y no con instituciones amigas, precisamente. Pues uno se puede sentir satisfecho. Pero es que hoy en día el papel de un alcalde, el papel de una corporación va más allá que el estrictamente asignado. Ahora tenemos que crear las condiciones favorables. Y algo más. Incluso tenemos que conseguir que el tejido productivo venga y se ubique y genere oportunidades. Y en estos momentos tan difíciles, la situación es tremendamente complicada para que eso ocurra así. No obstante, yo estoy convencido de que pronto va a haber también buenas noticias en mi ciudad. No solamente en mi ciudad, sino para el conjunto de toda la comarca y de todo el corredor histórico. Porque al fin y al cabo, desde Tarazona hacia la zona de Borja, hacia la zona de Soria, hacia la zona de Navarra, hay un corredor histórico que va más allá del límite territorial y donde hay una gran convivencia y una gran interrelación. ¿Cree que Tarazona tiene el peso que debe dentro del conjunto de la comunidad? Si dijese que sí, sería mal alcalde. Tarazona tiene sus singularidades. Y acabo de definir antes una. Esa encrucijada de caminos que nos hace estar entre Castilla, entre Navarra, entre Rioja, con las dificultades que ello tiene de competencia, de convivencia no, pero de competencia sí, porque Navarra tiene un régimen económico diferente, la Rioja es una comunidad autónoma también potente. Bueno, pues ahí estamos, pero no podemos estar todo el día quejándonos. Tenemos que saber dejar lo mejor de nosotros mismos y conseguir tener ese arranque importante que dé oportunidad para que cambiemos. Tarazona tiene una gran riqueza patrimonial, Tarazona tiene una gran riqueza medioambiental, y Tarazona tiene también unos grandes potenciales humanos, como en el resto de la provincia y como en el resto del conjunto de la comunidad autónoma. Y cada uno tenemos que saber explotar nuestras propias singularidades. Yo espero que Tarazona tenga su oportunidad en estos próximos años, probablemente la oportunidad que nunca le han dado y que sí han tenido otras ciudades. Yo me alegro profundamente cuando hay alcaldes que son capaces de convencer a Fomento de que se desvíe la línea Belay y que pasen por sus ciudades. ¿Por qué no? Pues me alegro, enhorabuena. Y me alegro también cuando hay otros alcaldes que son capaces de poner en marcha diferentes infraestructuras terrestres en sus municipios y hacer lo que se ha hecho. Claro, es que las decisiones en política las toman personas. Y casualmente cuando las toman personas, uno no se debe olvidar del conjunto de la provincia, pero por lo general hay algunos que de los que no se olvidaban nunca eran de sus respectivos municipios. Yo no quiero ser así de egoísta, entiéndame lo que le quiero decir, pero creo que la ciudad de Tarazona y toda su pomarca, después de tantas crisis industriales, se merece una oportunidad, probablemente la oportunidad que nunca la historia de la democracia reciente le ha dado. Hablemos de la riqueza patrimonial de Tarazona. Se abrió recientemente la catedral después de muchos años cerrada por restauraciones. ¿Se ha notado en el número de visitas que tienen? Se ha notado, se ha notado y solamente ver los fines de semana de cómo está la ciudad simplemente ya es una gran fotografía de la atracción que supone la catedral. Pero Tarazona era muy visitada ya también, antes, todo lo que significa nuestro patrimonio, todo lo que significan todo el entorno, desde Moncayo, Veruela, ahí estaba. Pero sí que es cierto que la catedral le ha dado un empujón, que tenemos que saber aprovechar y que estoy seguro que lo vamos a hacer. Y hubo cierta polémica, pero ya se han terminado los trabajos, ¿ya se va a seguir abierta aunque se continúen esos trabajos? Se terminaron algunos de los trabajos, pero queda mucho trabajo. Queda el claustro, quedan las capillas, queda el atrio, queda ver qué se hace con esos restos del siglo IV que aparecieron, que es una auténtica maravilla, una circunferencia de 30 metros que está justo debajo del pórtico. Quedan, por hacer algunas cosas, una de las torres, y eso va a implicar un compromiso serio, porque eso se traduce en dinero, y estaremos hablando de 5 o 6 millones de euros, lo que quedan. Pero merece la pena, estamos ante una de las verdaderas joyas del gótico francés, y estamos ante un templo que además recoge una parte del Renacimiento, y una parte importante también del buen Mubejar, sobre todo en el campanario, es una joya, y no lo digo yo, que sea el alcalde, lo dice la propia realidad de lo que es ese edificio. Pues cambiamos ahora de ámbito, usted como presidente del PP en la provincia de Zaragoza, ha sido uno de los responsables, junto a Modesto Lobón, de sellar ese pacto de gobernabilidad con el partido aragonés, para que Luisa Fernanda Rudi sea embestida esta semana presidenta de Aragón. Supongo que no nos puede dar las claves de ese pacto, ¿ha habido buen entendimiento? Sellar, sellar, lo van a sellar, o lo han sellado los que lo tienen que sellar. Nosotros nos hemos limitado a otras cosas. Pues efectivamente, y tiene razón, no le puedo dar las claves, pero no le puedo dar las claves, por muchas razones, la primera de ellas es porque procede que lo haga la presidenta de mi partido, en su caso también, en su día, el presidente del partido aragonés, son los que adelantaron claves, o dijeron lo que tenían que decir, yo no sé de quién, evidentemente, cometa ese error, y menos a unas horas del discurso de la futura presidenta de la comunidad autónoma. Pero ese pacto, ¿ha habido buen entendimiento con el partido aragonés? Ha habido un buen entendimiento con el partido aragonés, ha habido una gran disposición con el partido aragonés, y además, yo creo que también hay una gran experiencia de lo ocurrido anteriormente, años atrás, y no quiero retroceder mucho ni andar mucho. De los errores también se aprende, y cuando se produce una situación de coalición, hay que cuidarla y mimarla, independientemente del hecho programático que es el que nos ha llevado a esa negociación. Creo que hemos sabido todos entender que el camino a recorrer es un camino que debemos hacer de la manera más ordenada posible, de la manera más eficiente posible, y sobre todo, en un momento que no se nos ha olvidado nunca, muy delicado, y que requiere aplicar la mejor medicina posible a la patología que tenemos, que no es baladí. El pacto con el partido aragonés también ha permitido, por ejemplo, la gobernabilidad en la Diputación Provincial de Zaragoza, la va a permitir en el gobierno de Aragón, ¿va a ser un pacto estable para los próximos cuatro años? ¿Consideran que está bien cimentado para esos próximos cuatro años? Y de eso se trataba, en todo caso, era un pacto por la gobernabilidad en la comunidad autónoma, y un pacto que no es un pacto cerrado, sino que tendrá su evolución a lo largo del tiempo, en función de las circunstancias, las circunstancias van a ser cambiantes, todos los días tenemos sorpresas, ¿quién nos iba a decir que hace diez años nos íbamos a encontrar en esta situación económica en la que nos encontramos? La realidad es tan cambiante, pero lo que sí que hay es unas bases y unos pilares sólidos sobre los que trazar la política de los próximos cuatro años. ¿Y se va a establecer algún tipo de comisión de seguimiento? En ese caso, en el Partido Aragonés, por parte del Partido Aragonés, ustedes hemos estado por el Partido Popular, Alfredo Boné y Arturo Aliaga por el Partido Aragonés, ¿va a haber algún tipo de seguimiento de ese pacto o no? ¿O ya sea por lo dejan a la voluntad de los presidentes de los partidos? El sentido común dice que habrá que efectuar algún tipo de seguimiento, pero hasta ahí le digo. En su caso concreto, ¿qué duda cabe que después de las últimas elecciones ha ganado peso específico en el Partido Popular? ¿Se siente con una responsabilidad añadida? Me siento con la misma responsabilidad que me he sentido siempre, porque yo soy muy consciente que estoy en política, pero de paso, como todos. Y por lo tanto, siendo también sincero, le tengo que decir que de lo único que me preocupa es de hacer las cosas lo mejor posible, de que los equipos funcionen lo mejor posible, de dar la mejor respuesta a los ciudadanos. Y mañana vendrán otros y después vendrán otros. No, no hay que obsesionarse. Tenemos que saber que la política es algo que merece la pena, algo que está muy denostado en estos momentos. ¿Qué es servicio público? ¿Qué es entregar a los demás? Y que hay mucha gente que merece la pena en política. Y que cuatro actuaciones en un momento determinado, incorrectas por no calificarlas de otra manera, no son política, no son la política. La política la construyen muchos hombres y mujeres de muchos partidos, independientemente de cuáles sean, que dejan y aparcan muchas cosas por dejar lo mejor que tienen dentro al servicio de los ciudadanos. Y eso se merece en todo nuestro reconocimiento. La política merece la pena y yo desde aquí la reivindico. ¿Y qué podrían hacer precisamente los políticos para volver a ganar el respeto y la confianza de los ciudadanos? ¿Es difícil? No es difícil, pero tiene que ser posible. Y tiene que ser posible, sobre todo con gestos que muchas veces no dicen nada bueno de la clase política. Yo creo que tenemos que aspirar a ser más normales, que tampoco es tan difícil. Prescindir de privilegios que no son nuestros. Y saber estar a la altura de las circunstancias en cada momento, pero con la normalidad que requiere la situación del día a día. Y si eso lo sabemos llevar a la vida pública, pues iremos bien. Tenemos que saber que todo no vale, que todo el mundo es igual, que tenemos que normalizar todo, pero también tenemos que ser capaces de entender que quienes hacen el control de legalidad o fiscalizan, les tenemos que exigir que lo hagan. Solamente cuando existen normas de control se producen situaciones de mal prevención. Y no hay que tener miedo a apartar a quien no sabe seguir el camino correcto. La política, digo, merece la pena. Lo que no merece la pena son algunos comportamientos de algunas personas en política, como en tantas facetas de la vida. Lo que pasa es que siempre viene bien que la política sea, o los políticos seamos el objeto sobre los que echar un dardo cuando la situación es difícil. Es normal, pero además le digo más, en algunos casos quienes estamos en la vida municipal sufrimos esto de una manera más próxima, porque ¿ante quién se queja un ciudadano cuando hay un problema? Aunque no sea su competencia. ¿Ante el consejero de turno o ante el concejal o el alcalde de turno? Pues ante el concejal y el alcalde de turno. Por eso, cuando hablamos de proximidad, cuando hablamos de templar, muchos días y muchas horas, los que estamos en el mundo local lo sabemos. Yo siempre digo que lo primero que tenía que haber sido uno en política es concejal en su pueblo. La cercanía, ¿no? Eso oculta mucho. La cercanía y el mirar a la cara de tu vecino, al que te vas a encontrar todos los días por la cara y sabes que ahí no le puedes ir con cuentos. Este fin de semana se ha nombrado como candidato socialista a las próximas elecciones Alfredo Pedro Balcaba y se ha vuelto a hablar de ese posible adelanto electoral. Por último, ¿su opinión? ¿Habría que adelantar las elecciones? Yo entiendo que sí, más con todas las circunstancias que se están dando. Es mucho el tiempo, aunque llevamos en una definición de la política, de un gobierno que nos está llevando poco a poco cada vez a un agujero más profundo. ¿Merece la pena esta situación de bicefalia en estos momentos? ¿Te falta de autoridad de un presidente del gobierno, por mucho que queramos decir? De un discurso y otro. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Es que el mismo collar se llevaba hasta hace dos días. Pueden ser dos collares diferentes. Es que el señor Rubalcaba ha formado parte de los gobiernos, de todos los gobiernos, prácticamente el Partido Socialista desde que iniciamos esta nueva andadura. Por lo tanto, el señor Rubalcaba resulta que nos va a traer esa fruta fresca que va a transformar la realidad. Yo creo que hay que ser más serios, independientemente de los mensajes políticos, de los escenarios que se utilicen, de las maneras de transmitir. Lo que es cierto es que tenemos un grave problema, que hay una gran falta de confianza en estos momentos en nuestro país, que no se están tomando las medidas necesarias, que falta coraje político, que falta un gran coraje político, y que este país lo que necesita es que sus ciudadanos decidan, se pronuncien y que el nuevo gobierno que salga tome las decisiones que se tienen que tomar. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, si hay adelanto o no electoral. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues ha estado encantado y ha sido un placer nuevamente volver a estar aquí con todos vosotros y a vuestra disposición siempre. Pues muchas gracias. Y yo les espero en el próximo especial informativo en el que esperamos contar con Lisa Fernanda Rudi cuando ya haya sido embestida como presidenta de Aragón. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.